Bajo el liderazgo del rector Pablo Vera Salazar, la Alma Mater continúa implementando estrategias para que los estudiantes con mayor nivel de vulnerabilidad puedan acceder a las distintas plataformas académicas y continuar su estudio desde casa. Mi nombre es Yeliza Rodríguez, soy del programa de negocios internacionales y estoy muy agradecida con la universidad por haberme entregado a este tipo de computador ya que no contaba con él. Es así que se adquirió un paquete de 500 SIMCAR con 8 GB de navegación con el fin de ofrecer conectividad permanente a los jóvenes. Hoy le doy gracias a nuestro rector Pablo Vera por brindarnos estas ayudas de computador más cintas de internet con las cuales puedo acceder a las clases virtuales ya que no había podido. Mi experiencia con las clases virtuales al no tener internet fueron muy pésimas ya que no podía cumplir al 100% con mis actividades, pero ahora con esto puedo cumplir al 100% con mis actividades y tener un mejoramiento a lo emocional y a lo físico con respecto a mis clases. La entrega de 400 computadores portátiles además del préstamo de 100 tabletas más las medidas académicas y administrativas ratifican el respaldo y apoyo que Unimagdalena brinda a sus estudiantes. La Universidad de Montalena me ha dado una SIMCAR y un computador para que a mí se me facilite más mi conectividad. Me siento bastante conforme porque de esta manera podré desarrollar con más facilidad mis actividades y poder sacar mis imágenes para adelante. He tenido problemas para recibir mis clases, entre esos los talleres de la prueba de saber probos que me tratan este año y tampoco tenía problemas también con el internet y entonces estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por la Universidad, por este gran ayuda que me está presentando en este momento. ofreciendo siempre rutas para avanzar.